A orillitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro pura tenor El bombo por el agua guarda Y se alborota quemando El hechispear en las guitarras Y se alborota quemando El hechispear en las guitarras Lucero solito Brote del alma ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama Sabido Escucha Sí Abat Abat CC por Antarctica Films Argentina